¡Muy buenas a todos, pistachos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, aquí estamos en otro capitulazo de este Final Fantasy VII Remake. Vamos a seguir dándole mucha caña justo por donde nos quedamos, pistachos. Os cuento, estuve haciendo cosillas fuera de cámara, ¿vale? Y la verdad es que he conseguido algunas que otras cosas. Lo primero, somos nivel 12, ¿vale? Con cada personaje. Siguientes cosillas, hemos mejorado algunas de las materias distintas que tenemos por aquí, ¿vale? Os cuento un poquito. Por ejemplo, la materia ígnea ya está de nivel 2, ya podemos lanzar el hechizo piro más, ¿vale? Hace bastante más daño, también consume más PM, ¿vale? Dato interesante. Y lo mismo con la de curación, ¿vale? Tenemos cura más, muy importante esta materia. Muy, muy, muy importante. Y ahora consume también más maná. Podemos tirar las dos versiones, tanto la versión de cura normal como la versión de cura más. Ahora luego os enseño cómo, ¿vale? Hielo la estamos subiendo. Materia de análisis esta me parece muy interesante. Porque básicamente lo que hace es decirnos las debilidades de los oponentes. Creo que va a ser una materia muy importante contra bosses y demás, ¿vale? Además, en el nivel 1 lo hace solamente con un enemigo, pero en el nivel 2 lo hace con todos los enemigos. Y eso me parece súper interesante. Luego, con Tifa, estamos subiendo ahora mismo la materia energética, ¿vale? Esta es bastante interesante. Está ya de nivel 3 y lo que hace sobre todo es curar el veneno y restablece la vitalidad en proporción al daño sufrido. En este caso, un 30% pues la tengo en nivel 3. Es más eficaz cuanto menor sea la vitalidad que resta el usuario, ¿vale? Cuanto más jodidos estemos de vida, al tirar esto pues mejor, ¿vale? Estamos subiendo el rayo con Tifa. De momento está en nivel 1. Y luego tenemos la materia primeros auxilios. Esta materia me gusta mucho. Dice, usa pura de forma automática cuando el aliado está en apuros. Este efecto no se activa si el personaje no disponible, no dispone de suficiente carga BTC o PM, ni si está controlado por los jugadores. Es decir, esto tú lo tienes que dejar en automático, ¿vale? Que el personaje esté funcionando de manera automática y entonces cada vez que esté jodido se tira esto. En el primer nivel, se sube de nivel lo primero muy rápidamente, ¿vale? 47 de 100 es muy rápido, 100 puntos. Y en el primer nivel se lo tira hasta un número de, por combate, hasta 3 veces. Pero es que luego lo usa hasta 10 veces. Y es que eso está súper bien, tío. Que lo tires hasta 10 veces te despreocupas un poco de tener que andar curando tantísimo, tan a menudo a los personajes. Es muy, muy, muy útil. Más cositas aparte, ¿qué más materias tenemos? Pues tenemos materia ignia, ignia, gelida, gelida, eléctrica, eólica. Tenemos una eólica aquí. Todavía no me he metido con ella, pero bueno, está por aquí. La de análisis, la artera, esta también es interesante. Este es el ataque justo después de atacar. O sea, justo después de evadir, perdón. Y la de primeros auxilios. La única que no llevamos equipada creo que es la artera, ¿vale? Todas las demás están. Perdonadme porque estoy con la alergia fatal, ¿eh? Estoy con la alergia muy mal, muy mal, muy mal. Y me está costando, la verdad, grabar estos vídeos. ¿Qué más? Tenemos el índice de dominio de las armas, que ya los tenemos todos pillados, ¿vale? Aparece ahí, si os dais cuenta, habilidad espiral segadora. Y veis una especie como de tick amarillo con una barra de progreso cumplida. Eso significa que ya hemos aprendido la habilidad característica de este arma, ¿vale? Tanto Cloud ha aprendido la suya con esta arma nueva, como Tifa la suya con los guantes estos, que es el taconazo, ¿vale? Bien, y más cositas. Mejoras del arma también. Hemos ido asignando los puntos que teníamos, ¿vale? 4 y Tifa. O sea, 4 Cloud y Tifa 2. Van subiendo todas las armas. Incluso la espada que no tengamos equipada, ¿vale? La espada de hierro la hemos subido, pero es que la espada mortal también la hemos subido. Y si os dais cuenta, la espada de hierro me da más magia y menos daño. Y la mortal pasa absolutamente lo contrario. Me da más daño y me da más magia. Si pinchamos... Ya os digo, perdonadme estos vídeos y este moqueo constante, pero es que la alergia es lo que tiene. Es horrible. En el caso de la espada mortal, nos han desbloqueado el siguiente núcleo, ¿vale? Supongo que según vamos asignando puntos aquí de arma, nos va desbloqueando los siguientes núcleos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, hemos puesto un aumento de vitalidad de 100 puntillos. Aquí hemos puesto un aumento del ataque mágico en 5. Aquí un aumento del ataque físico en 5. No hemos asignado esto. El daño del ataque fuerte, ya lo haremos. Y en el caso del otro núcleo, pues hemos asignado ataque físico de más 8 de momento, ¿vale? Aquí el ataque mágico de 8, la defensa física de 5 y la defensa mágica de 5 todavía no, ¿vale? Y poco a poco, poco a poco. Lo mismo con el resto de armas, ¿vale? No me voy a meter en más o menos como tengo ahora mismo todas las armas porque si no se va a quedar eterno. Y más o menos todo esto es lo que hemos ido haciendo fuera de cámara, junto con los informes estos, ¿vale? Estos informes tenemos que hablar con el chico de las gafitas, el chinito de las gafitas. Y poco a poco, según vamos cumpliendo cosas de estas, nos va dando materias nuevas, ¿vale? Según vas cumpliendo objetivos te dice, pues materia de iniciativa y te la da, materia de carga y te la da también, ¿vale? Entonces, bueno, más o menos ir cumpliendo con esto. Me queda concretamente análisis de vulnerabilidad parte 1, usabilidades personales contra los enemigos vulnerables y carga 10 eventos de la barra de BTC, ¿vale? Vale, pues tenemos 6 de 10 y esto 10 de 15, deja vulnerables a 15 enemigos distintos. Bueno, pues poquito a poco, ¿vale? Y poco más. Hay una cosa que sucedió fuera de cámara que formó parte un poquito de la historia principal, pero insisto, no os habéis perdido nada. Simplemente apareció un chico y los guardias pues le empezaron un poco a acusar de que puso una bomba en no sé qué sitio, en Shinra y tal y no sé qué. Y se la han llevado a algún sitio como para darle una paliza o no sé qué historia, ¿vale? Por eso hay tanta gente aquí metida en esta zona de la plaza, ¿de acuerdo? Se llevaron al chico en esta dirección y nada más pasó, ¿vale? O sea que no os habéis perdido absolutamente nada. Ahora vais a ver qué chico es y vais a ver qué es lo que va a pasar, ¿vale? Lo vamos a ver juntos porque yo realmente tampoco lo sé. Insisto, no os habéis perdido nada. Simplemente la aparición de ese chico y las acusaciones de Shinra hacia él sobre que puso una especie como de bomba o algo así, ¿vale? Vamos para adentro, vamos a echar un cable. Espérate, ¿me ha aparecido en un cofre? No. Y poquito más, la verdad es que me está gustando mucho el juego. Es súper interesante y está, la verdad, muy bien hecho. Está muy bien conseguido todo el tema de... Por aquí no podemos entrar. Todo el tema de las habilidades, el progreso y no sé, está muy bien hecho, la verdad. Mirad, es ese chico, el que está de rodillas. Vamos allá. Vamos a jugar un poquito con Tifa, me apetece. Vamos a ponerle la escopeta. Vale, habilidades. Vamos a hacer técnica secreta para potenciar las básicas y pegar mucho más fuerte. Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos, pega fuerte. Eso es, vulnerable. Puños de la ira. Boom, ochocientos y pico. Buena. Vale, habilidades. Pégale un taconazo al perro. No le he dado. Bien, buena. A por ellos. Bien. Tifa mola un huevo, tío. Me gusta mucho. Coge a Johnny. Ya, ya, espera. Voy a ver si hay alguna cosilla más por aquí. Vale. Ay, Dios. Perdonadme, de verdad. ¿Qué ahora? Fue un talker. Huh? Wow, wow. No. No, no, no. No, no. Hold up. No, no. No, no, no. No, no, no. No. You want to live, so get the hell out of town. You got it, boss. You ain't never going to see my face again. I swear. Are you sure about this? It's a big risk. I know, but it's fine. ¿Y ellos? No más. Cloud, estás asustando a mí. Ojo, ¿eh? Tenemos que ir antes de despertar. Bueno, pues Tifa le quería rescatar y Cloud ha tenido sus dudas. Por decirlo suave. Vale. Pues nada, vamos a ver cómo sigue esto. ¿Cómo? Me parece que son... Sí. Tus ojos... Había que serían menos... Es el Mako. El soldado, ¿recuerdas? Recuerdo. Claro. Volve a la barra. Bueno, pues... Parece que Cloud ha... Ha cambiado bastante. Tifa le recuerda menos... Menos frío y menos... Menos insensible, ¿no? Bueno... La verdad es que Cloud empieza siendo un tío que no es muy amigable y muy... Es bastante borde, bastante frío y bastante antipático. Todo el mundo es bastante majo con él, menos Barrett. Pero bueno, Barrett tiene su... Su forma especial de hacerse querer. Pero Cloud la verdad es que es antipático. Pero te deberías tener cansado. ¿Y tú? Es igual que tú, creo. Podría usar algo a poco para tomar la extensión, ¿no? ¿Cierto? ¿Cómo es un coctélico de tu propósito que te puede sentar y disfrutar? ¿Va a ser por la barriada? Sí. Vale, pero... A ver, vamos a abrir el mapa un segundo. Es que de vez en cuando hay como interludios entre los personajes en los que también te dan cosas y los haces, ¿eh? Como materias y cosillas. Yo hice uno fuera de cámara, era interesante, y me dieron una materia. No recuerdo ahora muy bien cuál, pero me dieron una. O sea que es interesante hacerlas. Rescata a John y nada. De momento hay que seguir, yo creo, ¿eh? Vamos. Ah, bueno. Espera, espera. Decía de dar un paseo, ¿no? ¿O qué? Ah, bueno, pero lo de dar un paseo es por si quieres hacer secundarias, ¿no? Vale, sí. O sea, es una forma de hablar. Sí, sí, entramos. Sí. La niña es muy mona. Ah, parece que estamos en la noche a la mañana, ¿no? Tengo que ir a ver los detalles con los demás. Antes de hacer, sobre mi pago... No te damos, ¿no? No te damos. No te damos. No te damos. Tifa Tifa es un encanto, ¿eh? Tifa Algo fuerte y amargo, venga I don't know, something hard and bitter Well, most people would say something sweet right about now I'm sure they would Ah, but you're a more discerning customer, aren't you? In which case Our house special, the Cosmo Canyon Beautiful I gotta go Enjoy Enjoy Creo que la musiquita era del Final Fantasy original Cuando vencias en un combate o algo así, ¿eh? Hombre The reactor bombing was the work of the eco-extremist group Avalanche Public enemy number one Hits your heart racing, doesn't it? They don't know our faces, so we're in the clear for now But we'll want to capitalize on this momentum Speaking of which, you coming on the next one? For the right price Oh, you can bet I'll be pushing hard for a raise Tifa will be joining us too, but I don't know Even a blind man can see her heart's not in it She was never on board with the bombings So if it comes down to do or die If I've got to put my life in someone else's hands Then I'd rather that someone was a professional Like you I can still kill some time Bueno, pues supongo que nos toca bajar Hay algo interesante por aquí, aparte de... Supongo que no, ¿no? No, no aparece ¿Puedo hacer algo con la gramola? Sí La gramola te permite escuchar tus pistas de música favoritas Tantas veces como quieras Qué bueno Puedes conseguir pistas de músicas nuevas Por todo mi cara, acércate a aquellos lugares Donde estén indicados con un icono musical Para ampliar tu colección Es desbloqueada la pista Tifa's Dem Mola ¿Y esto? ¿Esto qué es? Clasificación del séptimo cielo Wedge Tifa Dardos Nombre y dardos Jesse Johnny Marley Barrett Biggs Finn Nelly Nargin En fin Bueno, pues Oye Podemos saltar por aquí Por encima Bueno, vale Abriéndola a esta ¿Qué hay por aquí? Está guay el sitio, eh Mola Bueno, pues nada Hay que bajar abajo, supongo Oye Ey Haz tiempo hasta que termine la reunión Ah, vale Haz tiempo hasta que termine la reunión Pues no sé Hostia, ¿cómo queda tiempo hasta que termine la reunión, tío? ¿Debemos descubrir algo en concreto o algo así? Vale, vamos a explorar bien No sé, no hay nada Por dentro de la barra lo mejor, no sé No sé, no veo gran cosa No veo nada, tío ¿De verdad no puedo bajar? No, no me deja Pues me salgo para afuera, no sé Hostia, no me deja ¿Cómo no me va a dejar? ¿Y qué cojones hago, eh? ¿Qué hacemos aquí? No sé ¿Me va a tocar editar esta parte o qué pasa? A ver No puedo interactuar con nada, tío La canción de Tifa Lo de los dardos No me dejan hacer nada, tío Esto tampoco Joder, vaya rollo, ¿no? Aquí esperando a que... ¿Qué? Algo tendré que hacer, tío Ah, mira Aprovecho y os digo lo de los hechizos Tienes cura Y si le das al lado derecho Aparece cura más, ¿vale? Te cura más, evidentemente Pero te gasta más Más maná Pasa de 4 a 9, ¿vale? Ah, una tontería O sea, muy simple realmente de ver Este papel Tampoco puedo interactuar con él No entiendo nada, tío No entiendo esto ¿Esto de espera A que termine la reunión? Me raya, eh ¿Ves? Haz tiempo hasta que termine la reunión Ubicación del objetivo Detalles Cuenta con una diana de dardos Y una gramola Para el entretenimiento de sus clientes Haz tiempo en el bar Hasta que termine la reunión Pues no sé, tío Tendré que probar lo de los dardos No sé Ah, mira, sí Hay que probarlo de los dardos Desplaza el cursor Al sector de tu elección Y lanza el dardo Con el botón X Cuando disminuya el radio del cursor Cuanto más pequeño sea este Más preciso será tu tirada Si lanzas el dardo en ese momento Ten en cuenta que hay un límite de tiempo Para realizarle el lanzamiento Vale Trata de apuntar los sectores Que más alto puntúan Ya que dicha puntuación Se resta A la que aparece En la esquina superior izquierda De la pantalla El objetivo del juego Es reducir el número a cero Siempre existe el riesgo De fallar Pero tendrás que asumirlo Si quieres liderar La clasificación del séptimo cielo Vale Cambias de página Puntuarás muy alto Si consigues acertar Al centro de la diana O a los sectores De la puntuación del doble anillo Vale A ver Vale El anillo exterior De la diana O el triple El anillo interior Sin embargo Puntuar demasiado alto Podría alejarte de la victoria Si reduces La puntuación De la esquina superior izquierda Por debajo de cero La jugada se considerará Un boost O fallo Y no se contará Como sin embargo Puntuar demasiado alto Podría alejarte de la victoria Si reduces la puntuación De la esquina superior Izquierda por debajo de cero La jugada se considerará Un boost O fallo Bueno Yo que sé Vamos a probar La verdad es que lo de los dados Me da un poquito igual Vamos allá A jugar Vale La he ligado un poquito ¿No? Oye Pues es jodido esto Ah Siguiente ronda Lo estoy liendo A ver A ver Y si intentamos No tío Joder Vaya mierda Buah Es jodido esto Oh 50 Buena Bueno Tiene su técnica Mola Está guay ¿Cuántas rondas son? No tío Simple no 50 Bien Ah Mierda Es jodido Es jodido 19 Bueno Me quedan dos dardos Vale 50 Y ahora tengo que darle al 15 Olé Pum Cero Jejeje Brutal ¿no? Turnos por ronda 60 Con 20 15 dardos lanzados ¿No está mal? ¿Dónde están? Ni aparezco en la clasificación Tú Es que ni aparezco en la clasificación Claro La han hecho con 8 dardos Hostia Ni aparezco Tío Jejeje Mejor esperen la barra Bueno Está guay el juego Mola Es interesante Sentarte en la barra Y esperar Sí Un poquito turras ¿No? Todo esto de andar esperando Y eso Un poquillo Ahí llegan No parece estar bien No parece estar bien You're having Second thoughts I know we have To think big If we're going To make a difference But not like this I just I feel trapped If it feels wrong Don't do it Guess that's that then What They kick you out We agreed to disagree So You want another drink Tifa Time to celebrate Break out all the good stuff Oh Sure We won't be needing you For this next job Feel free to look For work elsewhere Fine by me That's how I like it No contract No obligation Figured you'd say that Here The rest of your payment Along with a little extra For your exemplary service And thus concludes our business Going to have to ask you to leave now Ojo con eso Ojo con eso It's fine Let's talk more after I'm done here Okay Really It's fine Come on Jesse I'm dying here I'll catch you later Sorry to keep you thirsty boys waiting Avalanche 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 Bueno pues parece que me voy Al margen de esta gente Avalanche ¿Qué pasa aquí? Hey brother You from around the way I guess No big man with a big guns Trapped to his right arm Pretty set up shop somewhere In the neighborhood That depends Clever It's not an opportunity To make some scratch 500 200 Está muy bien hecho, ¿eh? El rollo de que Cloud sea un mercenario Y vaya ahí Un cazarrecompensas No me damos un rollo estos tíos, ¿eh? No, 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 no. No me damos un rollo estos tíos Vale, pues yo primero No me mola, ¿eh? No me mola nada Cuidado Vamos a probar el hechizo nuevo Un poquito de piro A este Uh, 1300 y pico A tomar por culo Todo el mundo Vale, vamos a ver Habilidades Espiral segadora Habilidades Carga perforante Cuidado, ¿eh? Cuidadito Cuidado Cuidadito Hechizos Cura Cloud Vale Y ahora Espiral segadora Venga Espiral segadora Quita en medio Cura Saudación Bum Se acabó Vale Fácil Averigua que han venido los maleantes. Vamos a descansar un poco. A ver, bueno. Acumamos de cosas. Estamos a punto de subir de nivel. De vida no vamos mal del todo y de maná tampoco. Ya veis que tenemos una habilidad ahora. Piro más hace como mil y pico de daño. Es brutal. Bueno, a estos enemigos. A otros les he hecho como 500 o por ahí. O sea que el piro ahora mismo está muy roto. Está fuerte. Está bastante fuertecito. Por cierto, ¿cómo va el tema de esto? 6, 11... Vale. Poco a poco. Vale, aquí en el apartamento. A descansar. Welcome home, honey. Took your sweet time. uh uh psych are you gonna let me in so we can talk in private guess i'll get right to the point then oh what do you got there an apology for not getting you on the mission or not what do you think it is a proposition nailed it in one gonna have to ask you to keep all this a secret from the others though it's a personal matter something i need to sort out tonight 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 you and me together i want you to come with me to the sector seven plate i'll give you the details on the way that's fine by me but don't you have a pretty big day ahead of you i do but if i don't deal with this now it's only gonna get harder anyway i can count on you can't i a down payment materia de ifrit las materias de invocación te permiten pedir ayuda en combate a poderosas bestias conocidas como invocaciones estas materias no se pueden engastar en cualquier ranura del arma son las ranuras de invocación indicadas en un con un icono a la derecha del esquema eso ahora lo miramos cuando una invocación acuda a luchar a tu lado ejecutarás temibles ataques contra tus enemigos y permanecerá en el campo de batalla dándote su apoyo por tiempo limitado vale como equipamos esto oh ya lo veo ya lo veo ya lo veo ya lo veo ifrit oh tío es una especie como de ogro de fuego tío es que es la polla lo del tema de las invocaciones típico de otras de otros final fantasy eh pero es que es la polla lo de las invocaciones permite invocar a ifrit solamente tiene un nivel no se que aumenta los atributos eh al entrar en combate la invocación de ifrit eh cuenta con ataques muy poderosos de elemento fuego su habilidad definitiva fuego infernal es un arrasador eh ataque mágico de dicho elemento wow suena increíble no lo siguiente coge lo que necesites antes de irnos estoy listo listo si es solo un otro trabajo que chulo también el tema lo estoy pensando el otro día el tema de la plataforma ¿no? como eh los de la plataforma justo encima del barrio este eh se quedan con todo el sol se quedan un poco con ¿sabes? esta noca esta noca opacando un poquito a los de debajo ¿no? el tema de los cultivos es evidentemente infinitamente mejor no sé está muy bien hecho tiene muchos detalles de clases sociales este juego está muy bien hecho se han cambiado los tiempos el último tren ya se ha quedado por eso hemos borrado estas bicicletas ¿neería un levantamiento de la plaza? ¿cómo lo sabías? fácil has estado actuando es raro como hablando de una cosa cuando estás obviamente pensando de algo de otra cosa sí y no me empecé con todo ese pep ok te lo daré pero ¿cómo sabías que quería ir a la parte superior? ¿estaba hablando en mi dormir? ¿qué más te dije? no no hostia como mola me cae muy bien el grupete me cae súper bien el grupillo de gente ¿estás escuchar? ¿me escuchar? sí ¿estás escuchando lo que dijiste? sí eso fue pensamiento deseable profundo sé que fue mi culpa usé un agente más poderoso que las direcciones llamaron antes de lo que había hecho no tenía nada no tenía nada que ver con el mako piensa que fue culpa suya supongo que estás correcta ¿entonces qué? estoy planeando usar un agente más fuerte de la plaza esta vez pero ya que no puedo contactar con mi ofrenda nuestra única opción es la destrucción de una almohada propiedad de Shinra ¿Shinra? ¡Hasta luego! Sí, lo que ha dicho. ¡Oh, Dios mío! ¡Pero así que eso?! No hay necesidad de preocuparse. Nosotros tenemos clavos, ¿verdad? Hey, tú sabes cómo conducir, ¿verdad? Los soldados necesitan un entrenamiento. Bueno, entonces, ¿verdad? ¿Vale a mi respiración? ¿Vale a mi cabeza limpiar con tus habilidades increíbles? No me preocupes si me llaman. He he he. ¡Cierto! ¡Nos tenemos compañía! ¡Acelera! Solo está teniendo divertido. ¿Cómo puedo no? ¡Hasta luego! ¡Un chico joven, que se acuerda por la fe, se acuerdan a las naves de la Navegina. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Dios, cómo mola esto, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Es la polla, tío! ¿Qué? ¿De qué? ¿Para caer si se acercan de bien? ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Ah! ¡Ya, ja! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Cabrón! ¡Adiós! ¡Joder, mola un huevo esto, eh! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡No me olvidaré eso! ¡Ja, ja, ja! Espera, ¿es que solo yo o hemos despedido? ¡Justo tú! ¡A por ellos! ¡Buena! ¡Joder! ¡Bien! ¡Buenísima! ¡Uy! ¡Estos! ¡Casi se revientan contra el muro! ¡Qué guapo está, tío! ¡Está muy guapo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado los fogonazos! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Están tirando cargas! ¡Mierda! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Acelera! ¡Dale caña! ¡Bien! ¡Buena! ¡Uf! ¡Ojo con esto! ¡Ojo con esto, eh! ¡Vamos, güey! ¡Bien! 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 ¿Cómo les pillo, tío? Eso es. Buena. Qué guapo está lo de las motos, tío. Está guapísimo, ¿eh? Vale un montón. Y la música también bola un huevo, ¿eh? Joder, parece que estoy jugando al cyberpunk, tío. Van a tirar cargas, ¿no? Puede ser. Ah, mierda. Bien, buena. Hasta luego. Bien. Bien, buena. El control es muy guapo, ¿eh? Mola mucho. Qué guapo, tío. ¡No se hagan! ¡Vamos! 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 ¿Vamos hasta el final del barco? No, vamos para el barco. ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Hostia! ¡Bien! ¡Vamos! ¡A por ellos! ¡Bien! ¡Buena! ¡Seguimos! ¡Mola un huevo, eh! Lo de las motos, tío. ¡Mola un huevo! ¡Es brutal! ¡Ojo! ¡Viene a echar un cable este! ¡Pero y este notas! Vale, es enemigo, ¿eh? ¿O qué? ¡Uf! ¡Qué cabrón! ¡Es enemigo! ¡Es enemigo! ¡Oh, me está dando! ¡Oh, me está dando! ¡Hijo de puta! ¡Me está pegando, eh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ojo! ¡Mora un huevo, mira, mira! ¡Sel famigas! ¡Ex Clost! ¡Vamos, cabrón! ¡Uf! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Cómo! ¡Qué hijoputa, macho! ¡Qué hostias da, eh! ¡Bum! ¡Bien! ¡Buena! ¡No! ¡Uf! ¡Vale! ¡Me lo he cubierto! ¡Vamos, cabrón! ¡Vaya tela con el pavo, eh! ¡No, hombre, no! ¡Me está dando, eh! ¡Uf! ¡No, no, no, no! ¡Qué hijo de puta, eh! ¡Qué es la polla esto, tío! ¡Mola un huevo! ¡Ah, cabrón! ¡Vamos, que ya te queda poco! ¡Cuidado! ¡No le veo, eh! ¡No sé dónde está! ¡Aquí! ¡Uf! ¡Es que está todo loco el tío este, eh! ¡Ah, no, 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 no! ¡Rayos, no! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Está todo loco el pavo, eh! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! ¡No! ¡Ah, siempre me como ese golpe, tío! ¡Bien, buena! ¡Hemos dado! ¡Cúbrete! ¡Mierda! ¡La moto me va a petar! ¡Qué hijo de puta, eh! ¡Vamos, cabrón! ¡Ya está! ¡Oof! ¿Had enough? Don't be absurd. As if I could ever grow tired of your company. ¡Noddy, naughty! Until one of our planes is forever extinguished, our tanks will never rest! ¡Ha, ha, 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 ha! ¡Bien for me! ¡Ha, ha, 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 ha! ¡Rude! ¡Ha, ha, ha, ha! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos, vamos a pármelo por la línea roja! Jesse, take over. ¡Joder, no! Este también. Aquí todos son Legolas. ¡Bien, bien, bien! ¡I do believe this round is yours! Maybe next time we can keep it just between the two of us. Maybe. ¡Está loquísimo el tío, macho! ¡Hasta loquísimo el tío, macho! ¿Cómo va a molar lo de las motos? ¡Guau! ¡Guau! Uy, ¿qué es esto? ¡Hasta loco! Hay rollito, ¿eh? Con esta y con Tifa No sé yo qué va a pasar O a lo mejor es a precio, no sé Bueno, pues yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí, ¿vale? Vale, pistachos, llevamos 52 minutos Vaya capitulazo con el tema de las motos Vaya capitulazo, tío Brutal Me ha encantado, ¿eh? No me lo esperaba para nada Y siguen siendo, pues bueno, tan flipados como en todos los Final Fantasy Básicamente Pero brutal, ¿eh? Brutal lo de las motos, tío Me ha parecido la hostia Me ha parecido la hostia Nada más, pistachos Deciros que estoy dándole caña también a Twitch En estos días estamos jugando Darkest Dungeon Y además a cada seguidor que nos sigue por allí por Twitch Le estamos asignando un personaje y estamos jugando todos Tomando decisiones un poquito en conjunto Y jugándolo como si fuera una partida de rol real, ¿no? Así que si os mola el rollo y tal Y queréis pasar por Twitch Ya sabéis que más o menos los directos son de lunes a jueves y domingos De 11 aproximadamente de la noche Hasta las 2 de la mañana Normalmente nos quedamos un poquito más Así que nada más Lo vamos a ir dejando por aquí Juegazo, espectacular Capítulo increíble Y nada más Con muchísimas ganas de traer el siguiente con vosotros Hasta luego, pistachos Chao ¡Gracias! ¡Gracias!